Leandro Norero detenido el pasado 26 de mayo con más de 20 millones de dólares entre dinero efectivo, lingotes de oro, el avalúa de 11 viviendas y carros de lujo, va más allá del envío de droga a Europa. Según el portal web Periodismo de Investigación, Norero tenía contactos a todo nivel. En su última publicación, el portal web Periodismo de Investigación da detalles de quién es Leandro Norero y el poder que amasó en los últimos años. El pasado 26 de mayo, durante la operación Despegar, la policía allanó la vivienda de Norero y 18 inmuebles más, pero lo que se encontró en la casa del también conocido como El Patrón superó cualquier expectativa. En esta vivienda valorada en más de 2 millones de dólares y ubicada en la urbanización La Ribera del Batán, una de las zonas más exclusivas de San Borondón, se incautaron más de 24 millones de dólares, 6.5 millones en efectivo y el resto es el avalúo de 11 viviendas, 6 vehículos de alta gama, lingotes de oro, más de una decena de relojes que cuestan entre 200 y 600 mil dólares, 6 laptops, 5 armas de fuego y municiones. Según Periodismo de Investigación, la propiedad pertenecía a Javier Jordán, acusado de lavado de dinero en el caso Gran Reparto, y que trabajó de la mano de los Bucaram y Daniel Salcedo. En la audiencia de formulación de cargos por lavado de activos en contra de Norero, su conviviente y cinco personas más, se demostró que juntos movían millonarias sumas de dinero que no podían ser justificadas por los ingresos que tenían. La policía no descarta los vínculos que Norero tendría en los distintos organismos públicos. Y es que en la residencia de El Patrón, también se habrían hallado documentos que reflejan la adquisición de una vivienda en Santa Elena, valorada en 230 mil dólares, que estaría a nombre de la exfiscal de antinarcóticos que lo asesora jurídicamente. Norero, además de lavar dinero del narcotráfico y financiar a varias bandas narcodelictivas, según la policía, se convirtió en traficante de drogas de alto nivel. Se estima que enviaba al menos 10 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización por mes a diferentes países del mundo, a través de distintas rutas, las que habría conocido por medio de Jorge Luis Zambrano González, alias Rasquiña, quien fue el líder de los choneros. Tras la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Lidia Sarabia López, de la Unidad Contralavado de Activos, formuló cargos a Norero Tigua, sus hermanos Joana e Israel, también contra las seis firmas que administraban El Patrón y su conviviente Lina R, a quien se le dictó medidas sustitutivas. Gracias.